No me gusta el primer pasado, aquí no sé qué es lo que tú me gustas, a mí me ausente Cuando luches a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Joder, y me dan solos, oye, no faltas más partes de todos Veniendo por el alma de diálogo No me gusta vivir así, así, así Con mucho más rico si no quieran Más rico si no quieran Olándome palabras modas, coloras, oye, no faltas más Antiguos y el sol, batándome la voz, el alma mostró A su viento Y quiero ver la plaza Con las palmas rivales De noche Yo ya no me tengo A la lluvia de Dios En un árbol de Dios No me puedes poder ir Sonreís Si no somos felices No perdíme tan solos Que nos dan las amantes de todos De bien no quedaba el diablo Que nos dan las amantes de todos Así como si no lo quieras Así como si no estuvieras Ahora no me va a descuidar Cúlgamos con la granja La granja Por aquí un chiquillazo Cállandome la voz De la mano los pocos A su viento A su viento de un plato Suena viva la mano de baile Cállandome la voz Cállandome la voz De la mano los pocos Y a su viento de un plato 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 Cállandome la voz Cállandome la voz Cállandome la voz Cállandome la voz Hója la voz Pá millimor